Música Bueno, estamos viendo acá otra maravilla más y queremos que nos cuentes Alex dónde estamos y qué es lo que estamos viendo Seguimos en la zona, diríamos, el punto más central hace un rato estábamos al lado de la iglesia de Sant Esteban estuvimos en la plaza de Sant Esteban, hicimos ni las fotos seguimos nuestra caminata por el centro histórico de Viena y llegamos acá a esta iglesia, la iglesia de Sant Peters que es más antigua que la Sant Esteban esta es la más antigua de Viena esta data más o menos del 1050 a 1100 y es la sede hoy hoy es la sede de de la diaconía de Viena no sé cómo se decía en español y además la sede también de las dioses de Viena y además de eso también es la iglesia conocida porque es de la orden del Opus Dei son católicos muy conservadores y acá tuvimos la oportunidad de bautizar a un amigo uruguayo muy querido ahí estamos viendo por ejemplo allá se ven edificios típicos, emblemáticos de esta parte de Viena donde se ve la sede de Louis Vuitton la famosa marca de lujo y de carteras y de valijas Louis Vuitton tenemos ahí, tenemos a todas las grandes marcas del mundo están todos acá en estos alrededores esto es muy grande solamente una parte acá esta parte es una calle que se llama El Graven que lo van a ver acá ahí está sonando atrás la Santa Estefan y acá lo que ven es este monumento que se ve aquí al frente es el monumento que se le llama se le conoce como el monumento a la peste cuando terminó la peste en Austria saben que Austria fue completamente digamos prácticamente destrozado por la peste donde murieron grandes compositores murió mucha gente fue algo así como el COVID pero diez veces más que el COVID y este y por haber logrado logrado la el final de la peste haber haber sobrevivido a la peste la emperatriz de aquella época de aquella época envió a construir este memorial acá que le llaman el memorial a la peste que es un memorial para guardar recuerdo de todas las víctimas acá murieron varias centenas de miles de personas en Viena entre ellos gente célebre como 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 por ejemplo los Mozart los Strauss que es todo iluminado las cúpulas de los techos todo esto esto es una parte es una parte que une esto con la entrada del castillo principal que es donde vamos a ir ahora, el próximo stop, el castillo principal, donde yo les decía es el castillo de los Haburgo, pero era la sede administrativa y económica de la monarquía. Acá, está acá al lado, se llama el Ochbur, donde significativamente tenemos como hecho histórico ahí, en lo que se llama la Heldenplatz, la Plaza de los Héroes, el famoso discurso de Napoleón cuando invadió Austria y el famoso discurso de Hitler que lo dio en un balcón que ahora se lo vamos a mostrar y van a poder ver de dónde vienen todas esas historias que hemos visto mil veces en televisión, en todas las grandes películas. Gracias por ver el video. Hola, hola, aquí en Viena, mi nombre es Benjamín, con mis dos hijos, Tomás y Sigal, aquí recorriendo la ciudad de Viena, ¿qué les puedo contar? Como sudamericano, como chileno, espectacular, algo realmente que no vemos en Sudamérica, palacios, palacios imperiales, que nos llama la atención, el vocabulario que ocupan, imperial. En cada cuadra una belleza, en cada cuadra hay un monumento, en cada cuadra la arquitectura nos llama la atención. Es algo que asombra. Viena es un lugar maravilloso, con mucha cultura, con mucha historia, que realmente hasta para nosotros como sudamericanos nos cuesta retener, porque es mucho. Bueno, aquí mi hijo Tomás puede decir algo más. Tengo completamente nuestras expectativas en este viaje, recorrimos distintas ciudades de Europa y esta fue una de las que más nos gustó y eso, completamente recomendado, un tema de cultura y historia y mucho que hacer, se necesitan varios días para estar acá. ¿Viste a la ópera? Fuimos a la ópera, ayer a la noche, y hay óperas en distintos lados. Espectacular. ¿Qué te parece esta iglesia que tenemos? Esta catedral, espectacular. Ayer entramos, realmente nos llamó la atención algo que no tenemos en Sudamérica, y realmente para nosotros, que somos sudamericanos, vuelvo a insistir, pisar acá y que te digan, no, esto es del año, no sé, 1300, 1400, tú estás caminando por algo que se construyó en el 1600, nos asombramos. De allá lo único es de 1800, 1900, y aquí la historia realmente nos llega. Sigal. No, no tengo nada que decir. Ella puede hablar muy bien, habla muy bien. Está cómoda, está diferente. Sí, todo muy bonito. La verdad que no está tan bien. Ahora sí quiero decir algo más, algo importante. Todo lo que quieras. Sí, yo quiero decir algo importante. Nosotros, vengan acá hijos, nosotros que venimos de Chile, y algo importante, somos de la comunidad judía de Chile, nuestros abuelos, muchos de nuestros familiares, seguramente vivieron en Austria o se salvaron de la guerra, de Austria, Hungría, Rusia, Polonia, Alemania, y nos llama mucha atención todos los monumentos o los guías que nos explican de cómo aquí fue la historia de los judíos, de la Segunda Guerra Mundial, de los que fueron obviamente asesinados por el holocausto, y eso más aún a nosotros nos llama más la atención que es algo que nuestros abuelos nos contaban de que arrancaban de la guerra, o de los que se salvaron, y verlo aquí más aún nos llega como judíos sobrevivientes de abuelos que se salvaron de la guerra. Sin duda, la importancia de recordar y de hacer por lo menos los memoriales. Mis memoriales, justamente, fuimos al memorial, a los museos, a las sinagogas, en general los países que recorrimos, están muy presentes los barrios judíos, la historia de los judíos, y que nosotros realmente desconocíamos. Siempre vemos la parte del antisemitismo, el antisemitismo que hubo post-guerra, y aquí lo tienen muy presente, muy presente el judío proveniente tal en la historia, a través de los museos y, bueno, de las pequeñas comunidades que siguen sobreviviendo acá. Estamos hablando de Austria, no así, bueno, Francia tiene una comunidad muy grande, pero como judío nos ha llamado mucha atención. Bueno, para el Fogón y Radio Frecuencia 808 de Argentina y de Uruguay, agradecemos mucho y viva Chile. Muchas gracias, viva Chile. Viva Chile, gracias. Viva Chile, gracias. Viva Chile, gracias. Gracias por ver el video.